Hola de ventas en las bolsas europeas, con un viejo patrón que vuelve a repetirse en el inicio de la semana. Los bancos se hunden en el parqué y arrastran a los principales índices del viejo continente. El detonante vuelve a ser, como en las últimas semanas, Deutsche Bank, que ha llegado a caer hasta un 7% y marcar nuevos mínimos históricos, después de que la canciller alemana Angela Merkel haya descartado intervenir en el proceso de sanción que tiene en Estados Unidos y que le podría costar una multa de hasta 14.000 millones de dólares, una noticia que se conoció hace 10 días. Desde entonces han pasado 6 sesiones en las que se deja un 16% de su valor en bolsa. Los bancos europeos cotizan a media sesión con descensos de entre el 2 y el 3% y arrastran al IBEX 35 a caer con fuerza más de un 1% en estos momentos y alejarse de los 8.800 puntos con los que ha abierto la sesión. Además, se aleja también de la resistencia de los 9.025 puntos, el nivel clave ante el que podríamos ver fortaleza en el índice español, y se acerca peligrosamente a la zona de soporte de los 8.600 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamania.com.